Oye, es la versión 2013 Arriba, arriba, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana Bata en mi mente En la disco o en la playa Tienta el ambiente Oye, es una locura Mamá, 2013 Mueve como tú quieras Es el nuevo estilo Báilalo, báilalo Venga, no seas tímido Gózalo, gózalo Ten cuidado, no te pierdas de ritmo Báilalo, báilalo Todo te está permitido Gózalo, gózalo Paso poco sin poner una mano en el piso Para bailar la bamba Para bailar la bamba Sin necesitar una boca de gracia Una boca de gracia pa' ti, pa' mí Ay, 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 ay Arriba Ay, 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 ay Por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la ola Una ayuda de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuéntete como mi papa loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema Oh, 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 oh No vamos de rumba Oh, 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 oh Esperamos y empieza Oh, 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 oh Sigue Oh, 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 oh Una poca de gracia, patita mía Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti ser, por ti ser, por ti ser ¡A lo máximo! ¡Bamba, bamba! Sube la mano ¡Bamba, bamba! ¡Boila conmigo! ¡Bamba, bamba! Y canta conmigo ¡Bamba, bamba! Y ya se acabó